hola mis cracks estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos hablando de el world truck driving simulador mis cracks y es que muchas de las personas me han estado preguntando sobre la actualización y lo que dijeron los desarrolladores de las dos nuevas ciudades que iban a venir que pasó ustedes quieren saber eso y sobre la actualización cracks bueno aquí se los estaré yo explicando por qué no están y cuándo van a venir bueno pero antes quiero decirles de que si son nuevos en el canal suscriban se activen la campanita y dejen su buenísimo like para formar parte en la comunidad alex jota muda mis cracks que ya casi somos los 20k ya falta muy poquito yo sé que podemos y vamos a llegar pero antes que todo voy a dar saludos a estas personas que me lo pidieron y un saludo muy grande a brandon barrientos que pues gracias a su voluntad me donó lo que es hay un poquito de lo que él tiene saludos a michael saludos a juan fuentes a sebastián buitrago santiago david castro a luis hernández a toto quintero a de waker a josé robles ella eliseo garcía si ustedes quieren que los saludo eso es totalmente gratis me creo que sólo pueden comentar aquí en el vídeo cracks que les pareció o sólo salúdenme para el siguiente vídeo que obviamente no lo voy a poder saludar todos pero voy a elegir personas y en esas personas pueden estar ustedes bueno lo que me han preguntado muchas personas es alex que pasó o dónde están las ciudades no sé si ustedes se han hecho esas mismas preguntas escriban aquí si se han hecho dónde están las nuevas ciudades cracks las nuevas ciudades no fueron añadidas en esta actualización porque porque bien los desarrolladores dijeron de que iban a estar lanzando otra actualización mis cracks entonces qué significa de que probablemente vengan más cosas nuevas y con lo que es las ciudades o puede ser de que vengan las sólo las dos ciudades para una sola actualización cracks pero no creo de que sólo vengan las dos ciudades y por eso es de que las ciudades no están y esto se los confirmo las ciudades no están en la actualización cracks los desarrolladores dijeron de que iba a venir pero algún bug tiró lo que es las ciudades que no están en el world truck driving simulador esto significa de que va a haber una actualización reciente y bien lo dijeron ellos y hay probabilidades esto no se los estoy diciendo como una fuente de confirmada que ellos dijeron de que iban a estar haciendo un directo esto si es confirmado ellos dijeron de que iba a estar haciendo un directo bueno el creador emerson dijo que iba a estar haciendo un directo dando más novedades significa de que va a estar pronto el dijo va a estar en brevedad del nuevo directo es posible de que ahí esté dando nuevas informaciones sobre lo que es la nueva actualización y más novedades en cuanto lo que es la actualización para este grandiosísimo juegazo y también hay probabilidades de que revele algo sobre el modo multiplayer cracks del nuevo juego él dijo de que iba a tratar de mostrarnos fotografías del nuevo juego del multiplayer el cual iba a consistir en una serie pues de camiones buses y carros dijo de que iba a tratar de lo que es fabricar o desarrollar el sistema de taxis también cracks esto estaría muy bueno pero para aclararles las dos nuevas ciudades no están agregadas en el juego para que no anden buscándome cracks y si ustedes quieren el aquí en la descripción les voy a dejar un link para que vayan y ahí lo pueden ir a descargar bueno la actualización cuando sale muchas preguntas me han llegado a mí estarán así la nueva actualización cuando sale no sé cracks sería mentirles que yo le diría una fecha pero los desarrolladores bueno un desarrollador el que hizo el directo dijo de que iba a estar dando información en brevedad de eso significa de que no va a estar tardando mucho lo que es la actualización y más porque no viene la dos nuevas ciudades cracks bueno esto es lo que yo puedo decirles no les puedo aumentar más porque sería ya darles información adulterada y pues mis cracks esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden si son nuevos suscribirse activar la campanita dejar su buenísimo like que con eso me estarían ayudando mucho cracks y ya casi vamos a llegar a los 20k de suscriptores esto ha sido todo por el vídeo de hoy los quiero mucho y cuídense